Youtube aquí vengo con el reto banderas, reto banderas del mundial aquí vamos a empezar, entonces arranquemos del principio vamos a decir que memoria tiene esta persona, arranquemos, reto banderas Francia, Argentina, Argentina, Australia, Alemania, Brasil, Colombia, Paraguay Dinamarca, Dinamarca, muy bien o es Croacia, o es Croacia, es Dinamarca o Croacia bueno hay algunas personas, ah si Croacia, debe ser Croacia, listo Inglaterra, este es, no se, no se cual es este sigue tampoco, España, este es tampoco la se Alemania otra vez, esta es Alemania o puede ser Bélgica, no se sabe cual de las, no se sabe cual es ese puede ser Italia este es China, Japón este es Irán este es Nigeria reto banderas del mundial 2018 Portugal ¿como es Jamaica o qué? ¿cuál es esa? ¿Jamaica o no se sabe? Jamaica, sí termina que Uruguay o Paraguay, ¿cuál es esa? esta es Uruguay Uruguay, bueno, oiga, reto banderas 2018 aquí nos equivocamos pero espero que muchas personas lo empiecen a hacer reto banderas del mundial 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!